Yo soy Guido Gómez y en esta ocasión te mostraré los programas que veremos en este curso. ¡Sketcha! En este programa primero empezaremos por aprender las configuraciones básicas, usar el mouse y el teclado, uso de comandos, herramientas, como son mover, copiar, rotar, entre otros. Vamos a dibujar figuras 2D, vamos a modelar las piezas 3D, editar estos modelos para darle formas especiales. Aprenderemos también a crear grupos, componentes, a usar y crear materiales específicos. Vamos a poder crear muebles sencillos como esta cajonera, vas a aprender a ocultar cada grupo o cada parte de esta cajonera, como son el techo, con la herramienta de esquema, los amarres, los cajones, el nordex, laterales y zócalos, para luego hacer muebles un poco más complejos. Quizá muebles de diseño, muebles originales y únicos, que son a solicitud de un cliente. Y para darle realismo a tus diseños, usaremos V-Ray, para tener una mejor idea de cómo quedaría en el espacio original, como lo podemos ver en estas fotos. Cutting Optimization Pro Nuevamente empezaremos por conocer las configuraciones básicas del programa, el uso de las herramientas y comandos. Con este programa podremos optimizar el corte de nuestras piezas, para el armado de nuestros muebles en SketchUp. Este programa nos facilita el etiquetado según material, largo y ancho respectivamente. Además, podemos designar los ranurados y cantos delgados o gruesos. Hecho todo esto, podremos obtener la lámina de corte, con el detallado de piezas y el presupuesto. Y lo mejor de todo esto, es que el Cutting trabaja en simultáneo con el SketchUp. Es decir, diseñamos en SketchUp y lo optimizamos con el Cutting. Polyboard Aprenderemos a configurar adecuadamente el programa, para trabajar de una manera rápida y práctica. Este programa nos da otra opción, además de SketchUp, para diseñar muebles de una manera súper sencilla y básica. Aunque tiene sus limitaciones, nos permite tener vistas explotadas automáticamente, y vistas únicas de nuestros diseños. Siendo esto lo más resaltante del programa. Realizaremos algunos ejercicios con modelos prácticos, y haremos la comparación de rapidez de creación respecto a SketchUp. Además, conoceremos las ventajas y posibles desventajas que nos puede dar este programa. Para este curso, es necesario un ordenador con los programas instalados. Este curso está dirigido a toda persona, sin excepción, que desea aprender a crear sus propios muebles. Sin más que decir, se despide Guido Gómez. Los espero en la primera clase. ¡Suscríbete al canal!